Más allá de además la noticia en sí, porque estamos hablando del asesinato de tres infantes de Marina, estamos hablando de lo que sucedió en el cerro, pero después fue todas las investigaciones que se llevaron a cabo, viendo que se habían salteado los protocolos, que no había habido comunicación en más de ocho horas con estas personas, también que uno había sido expulsado, otro dado de baja, otro tenía antecedentes penales por hurto, sin embargo, cómo era que podían estar en esta fuerza. Vamos a hablar con Javier Bonilla, periodista además especializado en estos temas. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, primero que nada, ¿cuál es tu análisis de todo lo que pasó? Bueno, yo no estoy en el Poder Judicial, pero no me convence nadie, primero de la rapidez de dilucidación del caso, después de los detalles y que haya sido una sola persona. Inclusive porque en la denuncia original que alertaba sobre este tipo de problemas, se habla de otro marino, tal vez relacionado a grupos más complicados de Barrera, y a Barrera yo no sé quién lo fue a buscar hasta ahora. Pero lo que sí... Perdón, ahí me queda una duda, ¿otro marino que aparece dónde? En la denuncia previa de noviembre. ¿Y ese marino ahora está en la fuerza? No, 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 el marino también apartado de la fuerza, pero aparentemente era el instigador de todo esto según la denuncia. Nadie lo fue a buscar, que yo sepa, capaz que me equivoco. Así como al principio habían alertado de un colombiano que no era y hoy está cobrándose a las redes sociales en juicio, dicen, y con mucha justicia, ¿no? Pero a mí no me cierra. Pero sí lo que es verdad es que hubo alertas. Hubo alertas de que iba a pasar algo, no se sabía lo qué. El primero de mayo intentaron invadir el Muelle Mántaras acá. Lo repelieron, tengo el nombre de quien lo repelió por si dicen que estoy exagerando. No pasó al Ministerio de Información en ese momento. Y dicen que no pasó al comandante en jefe. Dicen, yo no sé. El 14, 15 de mayo, el episodio del Gomón, que eso involucró una logística. Porque el Gomón o llegó, digamos, amadrinado por otro barco, lo lanzó a otro barco, marcó, el chico, no estamos hablando de un portaaviones, obviamente, ¿no? Pero llegó muy sigiloso, llegó con dos juegos de remo, llegó con todos los cabos, nuevo, camuflado, con un motor casi sin uso. Y me van a decir que era para robar chatarra como es la versión oficial. Yo no la creo, no lo creo. ¿Y qué es lo que pensás vos? ¿Qué hay atrás de todo esto? Y yo no puedo decir A, B, C. No sé si es el narco, pues he hablado tanto del narco que ya estoy hasta la coronilla de hablar del narco. O si tengo que suscribir las palabras de José Mujique, decir que en cualquier momento hay movimientos armados. Yo no sé. Pero lo que sí no coincido es con esto de echar a su suelo, bajar la pelota al piso, de manera que el piso ya está agujereado. Porque acá está pasando algo. Esto va más que testeo, más que posibilidad de reacción analizada. Esto ya, a esta altura del partido, sean narcos, sean extremistas, sea lo que sea, todo esto que pasó es un favor enorme para quien quiera desequilibrar, quien quiera atacar a las Fuerzas Armadas. Una Armada, por otro lado, muy, 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 muy venida menos, que ya es menos que una guardia costera berreta de un país pobre, porque 70% de la flota de la Armada, se lo voy a decir, y si se enojan, que se enojen. No estoy para dublar a nadie. Es deleznable. La flota de la Armada tiene. El último clase John Velo, que nadie usa, que era el comandante Rivier, que lo tienen porque la gente trabaja denodadamente y porque le sacan repuesto hasta los... Bueno, chalecos de bala vencidos. Chalecos. Bueno, eso en todas las fuerzas está en la policía. El último ejemplar, o los últimos ejemplares del Barremina es clase Cóndor, que no lo usa nadie a estatura del partido. Todo lo último. Lo único que está más o menos equilibrado es la aviación naval, también por el esfuerzo denodado de sus comandantes, no sólo del actual, de Sanguinetti, es un gran trabajador, sino de la época ya de Siganda en adelante, tramitando donaciones, ventas, benévolas, intercambios, aún a la indiferencia de la clase política, digo, o sea, a camiseta. Pero la Armada en sí es menos que una guardia costera. Ahora, estás hablando ahí de lo que tiene que ver con las infraestructuras, las condiciones, los materiales. Y de las condiciones morales hablamos también. Ahí va, vamos al humano, porque también estamos viendo esta desproligidad en lo que es las deserciones, el seguir cada situación, que ingresen a la fuerza con antecedentes, saliendo desertados de otra fuerza. Y no me quiero olvidar de saludar a mi amigo Gastón Bianchi, que está en el hospital militar y pasando un mal trago. Es un hindo informático, porque la verdad que no maneja la profundidad de las redes, pero es un gran profesional y una gran persona. Y con la prensa ha sido más que abierto cada vez que hubo mañora, cada vez que hubo un acto, ha sido volá, volá conmigo, volá conmigo. Un caballero que se fue de lengua, pero perdieron un gran profesional en el puerto. Pero bueno, de las condiciones morales. Y bueno, si tú tenés un salario bajo, pero tenés un prestigio social, ¿hasta qué aguantás el salario bajo? O sea, eso pasa desde con un profesor, cuando los profesores tenían prestigio social, hasta con un sacerdote. Pasa. Pero si tú además de un salario bajo, tenés permanente matraca contra la profesión militar, después de 50 años gente que sigue, no digo los familiares desaparecidos que tienen todo el derecho del mundo, pero gente que sigue, no solo ONG, sino la gente con la dictadura, con la dictadura, con la dictadura. Si tenés que custodiar una base, y ves que a un pobre soldado que le pegó un tiro porque lo ordenaron a un fugitivo, después de 50 años lo van a buscar a la casa, ¿tú qué estímulo tenés para ser un buen militar responsable, presentarte una fuerza y querer ser militar? No, pero está entregando dos cosas, porque eso además de ese delito no proscribe. Está hablando de delitos de lesa humanidad y está hablando de lo que sucedió en el 72. Es el mismo delito que puede cometer ahora un militar custodiando una prisión civil cuando se le escapa un preso. Dicen, tírele, aunque esté esposado le va a tirar. Bueno, pero el orden... Son distintas cosas. ¿Qué moral puede tener ahora un militar para tirar cuando tiene que tirar? Si ve una cosa de esas, digo, yo creo que aparte ese tipo... Pero ahora si hay un preso que está esposado y que está corriendo, ¿hay que tirarlo por la espalda o hay otra forma de llegar a agarrarlo? Depende de quien sea. Si es moravito yo le tiro. Yo a moravito le tiro. No tengo ningún problema. Si tiene una... Si roba una gallina es bueno. Miro para otra. Pero si sé quién es y es barra pesada, yo le tiro. No tengo ningún problema. No voy a nombrar una conciencia culposa. Si yo soy militar y tengo a un tipo que tiene cinco asesinatos, se me escapa esposado, sé quién es y me dice hágalo que estaba al lado, yo le tiro. Y después me voy a tomar un helado. No tengo ningún problema. Creo que las circunstancias que vivía el país con las de hoy son completamente opuestas. Y además dentro de un lugar que usted puede llegar de otra forma a ir a detener un preso que se está escapando. Murí de 20 años. ¿Quién sabe? ¿Qué entrenamiento tenía en ese momento? O sea, vivía en un cantegril donde muchas de las supuestas víctimas no viven. Porque la mayoría de las víctimas... Bueno, las víctimas no viven. Viven. Es decir que en este caso Berreta lo mataron, digamos. Pero bueno, la gente que se queja de este problema vive en barrios mucho más, digamos, abastecidos que el cantegril donde vivía este señor. Entonces, pero no voy al mérito de eso. Oye, ¿qué señal se le da al custodia que tiene que repeler un ataque? Digo, no. Capaz que mañana te caen si te equivocaste o no te equivocaste. Bueno, pero eso le puede pasar a un policía, le puede pasar a alguien en defensa propia. Digo, pero estamos entreverando un poco los temas porque además alguien puede decidir sumarse o no sumarse o desertar o no desertar. Se saben los sueldos, se saben las condiciones en las que está trabajando. Digo, si tenés un sueldo malo y si tenés un desprestigio social a la profesión, ahí no va a entrar lo mejor. Ahí va a entrar el que no tiene más nada que hacer. Ese es el problema. Eso está pasando hoy. ¿Parece que ninguno, que todos cumplen esa característica? No digo, hay gente que tiene vocación y gente que no pudo formarse, que no pudo ser oficial y que siempre le gustó la carrera. Obviamente que hay gente bien y que son los más. Pero hay muchísima gente que no tiene otra opción en la vida que presentarse a cualquier cosa que le dé sueldo a fin de mes, una cobertura social mínima. Entonces dice, bueno, capaz que hasta voy a las misiones y me hago unos más. Y lo dicen de esa manera. Y lo dicen de esa manera. Hemos tenido suerte que a las misiones van los mejores y que tenemos un nivel, una imagen en Uruguay de nuestras misiones excelente en todas partes del mundo. Más allá de los guarangos, aquellos de Haití, tenemos una imagen excelente y tenemos suerte que no nos pasó ningún tipo de cosas en las misiones. Está bien, pero una cosa es que ingrese la primera vez una persona a la fuerza y otra cosa es que estén entrando y saliendo de las distintas fuerzas armadas. Lo que pasa es que en los últimos 15 años ha sido un desastre a nivel macro del Ministerio de Defensa. Han desmantelado los servicios de inteligencia y lo han hecho a propósito. Y de repente si una fuerza avisa al Ministerio o al mando central, se me fueron tantos por faltas graves, de repente no se entera la otra. Y los servicios de inteligencia antes no tenían esa necesidad, se enteraban uno al otro. Ahora el servicio de inteligencia es anecdótico, es anecdótico. Se entera más por la prensa, y no voy a entrar en detalle, pero se entera mucho más por la prensa que por lo que investigan ellos. Se entera mucho más por la prensa cuando tienen la posibilidad de acceder a toda la prensa internacional, de lo que está pasando en el mundo de repente. Yo quiero saber cuántos militares del servicio de inteligencia de cada fuerza se enteraron que hoy hay una crisis de corrupción en los dos más enormes proveedores militares de Europa sacando Rusia e Italia, que son Arbaz y Antonov, que está yendo todo el mundo preso en todas partes, hoy. Creo que no lo saben. Está yendo todo el mundo preso por escándalos con Arbaz y con Antonov, y en Sudamérica tienen repercusión y capaz que Lula tiene que declarar, y capaz que nosotros nos salvamos en un pelito de que nos vendieran en tiempo de Vallarta un avión inexistente que le vendieron a Perú. Quiero saber cuántos lo saben en el servicio de inteligencia hoy. No creo que ninguno. O sea, la información estratégica llega porque hay alguno que le alcanza una revista internacional, que es carísima, que no pueden comprar, porque hay alguien que les pasa un mail. Es decir, digo, está en un estado realmente, no sé si soy injusto en decir anecdótico, en ver nada más que cuestiones de enlace, cuestiones de intimidad de la fuerza. Pero en lo macro, hoy en día no tenemos servicio de inteligencia, no sé en la policía porque es otro mundo, pero en las fuerzas armadas no tenemos servicio de inteligencia que se precien de tales. Estos hechos, ¿cómo cayeron en el cuerpo? ¿Y cómo van a caer? Te pregunto a vos que los conocés más de cerca. Mal, a algunos les cayó como crónica de una muerte anunciada, eso es lo peor. Digamos, la Armada hace tiempo que es la fruta preferida de mucha gente contraventora a muchos niveles. Desde los que tiraban vidrios, rompían los vidrios de los ómnibus en las elecciones, hasta los que entraban ahora en el puerto o querían entrar en la base del cerro, o pasó lo que pasó, digo, o sea, no es una cosa para nada, para nada feliz, ni en el sentido de que lo que no te mata fortalece, no. En este sentido, yo no creo que consolide nada, yo creo que más bien hay un tembladeral interno, que no hay mucho, digamos, espíritu de salir a combatir esto porque no se sabe de dónde viene, o sea, sí ganas de que no pase, pero no se sabe de dónde viene. Tuvieron que repeler a tiros a dos días de los asesinatos de los tres infantes en el mismo lugar. ¿Esto es una amenaza? ¿Querían volver a entrar por las armas? Bueno, hay gente que dice que es provocación tras provocación para que pase lo del pastor mentiroso y el día que pase algo grande directamente no tengan la posibilidad de tener el apoyo inmediato, de tener la credibilidad necesaria, ¿no? Y hay gente que dice que simplemente son vecinos provocando y los, en ese momento, guardias se asustaron. Digo, yo no sé, pero 25 tiros o 24 tiros no se tiran porque sí, no sé. Hay que ver por qué se está custodiando ese pedido, que es un comodato provisorio con el municipio. Probablemente hay un 2... Para que no lo ocupen, fue la justificación. Para que no lo ocupen, es una explicación coherente. Es una zona de muchas ocupaciones. Sí, sí, hay que ver el tema del 2-22 con muy estar, porque hay un convenio, ¿no? Que se preguntaba a Graciano Pascale que algo de antena sabe qué hace esa antena ahí. Bueno, la antena... Te da servicio a Movistar. Es Movistar, es una LTE. Y si hay un servicio 2-22 hay que ver qué está ganando la maría. O sea, hay que ver oficialmente cómo está concebido el contrato. Ahora, Bonilla, es decir, hay un imputado, al parecer, según se informó, hay huellas suyas en... No lo dudo. Es decir, ¿cuáles son los elementos concretos para decir que la explicación oficial no está cerrando o que habría otras cosas? Y yo tengo miedo que sea un caso Feldman, que todos los días descubrimos algo que no nos contaron, ¿no? Tengo miedo, porque el caso Feldman nos mintieron. Está, pero en este caso, ¿qué hay en concreto que diga, bueno, esto no es el total...? Lo que hay en concreto es que la denuncia original que prevé este tipo de hechos alude a otro nombre de un marino que inclusive dicen que sí está vinculado a grupos muy complicados, a Barrera, y a mí no me consta que a Barrera lo hayan ido a buscar. ¿No habría que seguir la investigación por ahí? Habría que seguir la investigación, habría que ser, digamos, no desconfiado, habría que desconfiar hasta de la propia sombra en este sentido, y no descarto que haya sido el principal autor y la principal cara visible, no, pero me cuesta creer que haya estado... Pero capaz que la investigación está yendo por ahí también. Ojalá, ojalá. Me cuesta creer porque aparte era para vender unas armas que no se vendieron, digo, ¿de dónde sacó el dinero para agasajar a sus anfitriones? Y digo, hay muchas cosas que no cierran, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿están tan mal los servicios psicológicos y psiquiátricos de las Fuerzas Armadas para no detectar este tipo de personalidades en cinco años? Digo, ¿no tendremos otro caso a Anzalone dentro de alguna Fuerza Armada? Y además la falta de cumplimiento de protocolos básicos, de que se llamaran esa noche, de que hubiera... Sí, o sea, es como que ya a esta altura del partido, la Armada parece que fuera como un empleo público armado, ¿no? Entonces, no, no, o sea, a partir de haber fusionado el FUSNA, que es para mí una burrada reverenda, haber fusionado el FUSNA con la UNAPO, que eso no existe en ninguna parte del mundo, porque la Guardia Costera Americana no se fusiona, aunque tiene grupos de élite muy buenos, con los marines, nada por el estilo, hace ejercicios juntos, que yo no sé cuál fue la intención de eso, si fue poder vender 222 o si fue sacarle la imagen de Icuco que tenía el FUSNA delante de cierta gente, ¿no? Porque, la verdad, más allá de lo que haya pasado en la dictadura, el FUSNA es un cuerpo de élite al cual, cuando se jubila algún miembro, las agencias de seguridad se lo disputaban, por confiable, porque no tocaba, tenía un millón y no tocaba el millón de dólares. O sea, entonces se ha perdido todo eso también. O sea, antes cuando alguien quería, un guardia de seguridad, digamos, muy creíble, era FUSNA, o era ex Batallón 14, o ex algunos cuerpos de la Republicana. O sea, ahora entra cualquiera. ¿Qué es eso? Después el tema de los extranjeros, bueno, sí, Estados Unidos tiene extranjeros nacionalizados, pero acá no va a venir ni un americano, ni un europeo, ni un australiano a las Fuerzas Armadas. Acá va a venir gente de países complicados. Entonces, no sé, los cubanos... Eso no significa nada igual, ¿no?, del desempeño de una persona. No sé si no significa nada. No sé qué impronta tiene, no sé qué intenciones tiene, porque ustedes saben que, si bien los cubanos de acá, yo creo que el 90% son demócratas, hay un 10% que trabaja para el G2, o que lo presionan para trabajar para el G2, digo, ¿no? Yo lo creo, yo lo creo. Y lo creo, y aunque el tipo no sea... Eso fue parte de lo que dijo Bianchi. Bianchi dijo cosas a lo bruto porque es un indio informático. Pero Bianchi... ¿Por qué es un qué, perdón? Un indio informático. Estamos hablando de Gastón... Gastón Bianchi, un gran amigo, un gran amigo. El que instituyeron ahora como vicepresidente de la NPN. Sí, yo me pregunto, el Frente Amplio defiende a un acusado de corrupción como Sendoya, a un tipo que está realmente con tarjetas amarillas varias, hasta último momento. Pero Cabildo no tiene coraje... Sé que delante de Gebre es imposible, es indefendible a esta altura del partido. Pero no tiene coraje de desbosar una defensa, digo. ¿Cómo han perdido la guerra cultural, muchachos? Digo, no, o sea... Pero realmente Bianchi... Pero ahí vos decís que se fue de lengua. Sí, se fue de lengua. Pero también en un punto somos los que decimos. Sí. Lo que decimos refiere a lo que pienso. Para mí es un poquito más que irse de lengua. Analicemos el mensaje de Bianchi, y con las mismas palabras se pueden decir cosas muy parecidas. Yo las voy a decir, hoy las voy a decir en la revista Enfoque de Punta del Este. Bueno, para ir a la sacada hasta acá. Bueno, vamos a analizar punto por punto mensaje. A ver, ¿qué me quieren preguntar sobre ese mensaje? No, no, pero por ejemplo, lo que dijo Manini Ríos es que no era una figura pública todavía. No lo era. Y estaba viendo posteos de marzo, 26 de marzo, Heber ya era ministro, Mieres ya era ministro. Es que capaz que no sabía que iba para Puerto, capaz que tenía otra expectativa. Bueno, pero está dentro del ámbito político. Pero está bien decirle igual roedores, roedores a los ministros, solo porque no vas a ocupar un cargo después, o hay que tener un respeto. Una cosa es defender a un amigo, porque es amigo, y otra cosa... No, no, un gran profesional, un gran profesional que tenía un plan para el puerto. Impresentable lo que hizo, digamos. Realmente, digamos. Indefendible. Será porque es indio. En mis artículos, digo, a Mieres no le digo roedores, le digo por la pintita diabólica a Mephistófe, le digo mis artículos. Era libertad de expresión, pero... No lo van a hacer por el puerto tampoco, digamos. Ahora, ¿qué es eso? Pero ustedes no le están votando a ninguna veña. Y bueno, yo qué sé, yo tampoco me votaría una veña porque me voy de boca a los 15 días. Pero, ¿qué es lo que les preocupa del mensaje? Que dijo que la feminista... Bueno, yo diría... Yo quiero retruco. Yo diría que no se puede juzgar a una mujer por el aspecto, pero sí por el discurso. Porque si a mí se me planta mis universos acá, si tuviera 20 años menos músculo y tuviera todas las posibilidades del mundo de agarrar a dos mis universos, se me planta con un discurso del heteropatriarcado, del violador del estudio y todo eso, pero le puedo asegurar que me agarro el primer Uber y me voy corriendo. Yo no soporto el discurso, no la figura, no. ¿Y para tomarse un Uber por qué necesita músculos y 20 años menos? No, no, digo, si tuviera la posibilidad, en fin, de agarrar a dos mis universos... Que rechazás el discurso, pero entonces no compartís la forma de justamente cargar las tintas sobre el... En el aspecto físico, no. En el discurso, sí, el discurso me parece asqueroso. ¿Y por qué tienen que ser mis universos y no pueden ser cachalotes, por ejemplo, como le dijo Bianchi? Yo nunca, nunca discriminé. Yo soy discriminiano, no discrimino. No tengo ningún problema. No, fue raro el ejemplo. Bien, tenemos que cerrar de todas formas... Pero, digo, ¿qué dijo Bianchi? Aparte de lo que dijo de Mieri, que es bastante violento, o lo que dijo de Geber, aunque reconozcamos que hasta los que apoyaron a la coalición se quedaron con gusto a poco cuando vieron la nominación de Geber. Pero, ¿qué dijo Bianchi? O sea, ilegalizar el Partido Comunista, pero yo escuchaba a Mónica Botero diciendo que le parece raro que aún exista, pero como es muy educada, al expresarse capaz que no se nota. ¿Y sobre la justicia? Bueno, yo he tenido juicios que en otros países civilizados se retazan en límine por artículos míos, probando corrupciones, por ejemplo, en la venta del avión presidencial, y otro tipo de cosas más, y eso en un país civilizado se retaza en límine. Acá la justicia... Es la misma justicia que acepta justamente esos juicios de los cuales nos tenemos que cuidar más los periodistas que los delincuentes. Bien, Javier Bonilla, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos tenemos que ir rápidamente a una tanda. Al regreso... Vamos a...